La misericordia de Dios en la vida diaria El amor de Dios En este año de la misericordia, hermano, hermana, déjate impregnar por la misericordia de Dios. La mayor prueba del amor de Dios, nos dice Juan, es que nos ha dado a su Hijo amado. La mayor prueba del amor de Dios es que Dios nos ha hecho sus hijos y sus hijas. Pablo nos dice que esta vida en la carne, en la vida, en la fe, en el Hijo de Dios, que murió y se entregó por él. Y aquí, hermanos y hermanas, la prueba más grande del amor de Dios. Abre tu corazón al amor de Dios. En este año de la misericordia, deja que todo tu ser se impregne del amor de Dios. Experimente el amor de Dios en tu vida. Cierra tus ojos. Concéntrate. Retorna a tu unidad originaria y experimenta en lo más íntimo de tu ser el amor de Dios. Dios es amor, nos dice Juan, su capítulo 4, verso 8, el 16. Dios es amor. El amor de Dios te sostiene en la existencia. Tú eres un acto puro del amor de Dios. Hermano, hermana, que en este año de la misericordia, tú puedas llegar a la experiencia más sublime que un ser humano pueda tener en su vida. El amor y la misericordia de Dios. El amor y la misericordia de Dios. Abre tu corazón. No te fijes en la realidad de tus pecados. No te fijes en la dimensión oscura de tu existencia. Porque precisamente cuando tú experimentas el amor de Dios, brota en ti la conversión. Brota en ti un sincero arrepentimiento. Y tú dices, es imposible ofender a un Dios que me ha matado. Que la misericordia de Dios arrope todo tu ser. Paz y vida. Paz y vida. Paz y vida. Paz y vida. Tú y vida. Paz y vida. Paz y vida. Mam��� Brocoq. — Umbledo en ti o de las manos.